¡Ey! 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 La cita de mi amor Con los ojitos cerrados Siempre llego a mi destino Siempre llego a mi destino Aunque me cuesten sudores Yo no me guío por las estrellas del cielo Del cielo a mí me guían los hiricoteros Y no me pierdo por donde falla Siempre termino en la tabla de España Donde me lleva el corazón No busque explicación Mi gente, mi casa, mi barrio Siempre la América tuya Buscando tus aplausos Porque eres tú la que guía mis pasos Que bien, que bien, que bien Thank you ¡Bien chico! ¡Bien, vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 A ti te sientas malas alturas, ¿eh? ¡Vámonos! Cuando llega el fin de semana, como el hueco de la hoja, y papá tira un dado para ver del ojo a quien le toca. Remueven por un tablero igual que una ficha, sigue cambiante, casilla, cambio de familia. Tienen un juego a su medida y le llaman custodia compartida. Cuando papá tira el dado, quiere que le toque el puente, más tiempo sin recoger. Cuando mamá tira el dado, la casilla que no quiere, la casilla que no quiere, el laberinto de siempre. A veces caigo en la casilla que es un pozo, miro a los dos y la verdad no los conozco. Yo le diría al campañero que en el juzgado le dio ese juego. Que a veces gana mi mamá, a veces mi papá, y yo siempre salgo perdiendo. No sé por qué se pelea por tenerme con ellos, si luego me veas con mi abuelo. Cisitos. 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 ¡Cisitos! Buenas chicos, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien cansado, eh! ¡Bien cansado, eh! ¡Bien cansado, eh! ¡Qué pesado de andar ahí! Bueno, la ruta esta lo está pasando bien, eh! ¡Bien! ¡Bien servido! ¡Bien servido! ¡Bien! Ojalá que tuvieran una cosa bonita. ¡Tirate, tirate! Hay que hacer masoquito al grupo. Bueno, vemos una cosa, ahora que vamos a descansar un poquito. ¡Ay, bien! Vamos a plantar un árbol. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí se haga el boquete! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí se haga el boquete! ¡Y otro que vaya por el árbol! ¡Un par de ellos! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí mismo! ¡Ahí está bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Monito! ¡Este tenía la fruta aquí! ¿Ya está ahí? ¿Tienes fruta ya? ¡No ha salido fruta, Monito! ¡Monito! ¡Monito! ¡Es verdad! ¡Es la primera vez que ha salido! ¡Es que es nuevo en el campo! ¡Primero en el campo! ¡No, no! ¡Aquí! 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 ¡Eso es! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ole, ole y ole! ¡Que lo vivo a boca llena! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vay pasa a vista ya! ¡Eh! ¡Que vay pasa a vista! ¡Eh! ¡Cosquitito, todo mundo! ¡Eh! ¡Vámonos, avance! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué vamos a aprender! La edad no existe en el sexo de los animales. ¡Claro! Por ejemplo, mira, aparente, mira. La duquesa de Alba Vichu. La duquesa de Alba Vichu. ¡Ia, iao! Me he casado con Alfonso. ¡Ia, iao! Me he casado con Alfonso a principios del otoño. ¿Por qué me ha salido de aquí? ¡Ia, iao! Ella dice que ha encontrado su media naranja. ¡Glu, glu, 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 glu! Y los dos juntitos son un malojo de pasa. ¡Glu, glu, 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 glu! Alfonso la cuida, la tiene tan mimada. Que no necesita ni criada. Alfonso es quien la peina. Es quien la viste. Es quien la lava. Alfonso le da la cena. Alfonso limpia la casa. Y cuando la ve pelota le pasa por encima la plancha. Que me gusta la naturaleza. Que me gusta el senderismo. Las mariposas. Los saltamontes. Los pajaritos. Y los conejitos, los conejitos, los conejitos. ¿Qué le gusta los conejitos, eh? ¿Qué le gusta los conejitos, eh? Que le gusta los conejitos, eh? Bueno, niño, ¿cómo estamos? Bien, ¿está bien? ¡Morico, morico! Él es nuevo en el campo. ¿El nuevo? Y él quiere aprender y le va a enseñar unos pájaros que he visto. Amarillo con los ojos azules. ¿Vale, vale? ¿Cómo se comunican las especies de animales? ¿Cómo se comunican entre ellas? ¿Vale? 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 ¿Quién gobierna en Cataluña? ¿Quién gobierna en Cataluña? Ia iao, critico a los andaluces. Ia iao, critico a los andaluces porque no hablamos correcto. ¿Por qué se caguen sus muertos? Ia iao, porque se caguen sus muertos. Para que comprenda cómo habla el gaditano. Plu, 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 plu. Voy a darte una lesión de mi vocabulario. Plu, 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 plu. Bubío en Cataluña significa cantina. Un robalo es una alubina. Estar al liquindoí, eso es lo mismo que estar atento. La guita es el dinero, una trola es un bulo. Y un carajo, la careta es lo que te cabra aquí por el culo. Me gusta la naturaleza, que me gusta el centenito. La mariposa, los sartamontes, los pajaritos. Y los coleguitos, los coleguitos, los coleguitos. Los coleguitos, los coleguitos. Lucha, losıyorlar. ¡Ay, qué calor! 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 ¡Vamos a tostarle otra vez! ¡Una toalla y un jabón! ¡Una toalla y un jabón! ¡Ay, qué calor! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, qué 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 calor! ¡Qué calor! Ay, qué calor! ¡Ay, 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 qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ahora! ¡Ay, qué calor! ¡Tas saco duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llegó el triste momento, ya me tengo que marchar. Aunque mi madre ha dicho, quédate un añito más. Que el telón ya se esté bajando, nosotros seguiremos caminando, caminando, embuscando el sendero, sendero que me alegre la vida. Que no existe un paisaje más bonito, de ver en tu carita una sonrisa. Con mi mochila, cargaitas de copla y sin más brújula que mi corazón. Buscar otra añito, otra añito como siempre, sin ningún miedo a perderme. El aire puro y el buen ambiente, de mi carnaval y mi gente. De mi carnaval con mi mochila, cargaitas de copla y sin más brújula que mi corazón. Con mi mochila, cargaitas de copla y sin más brújula, cargaitas de copla y sin más brújula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!